Entonces por eso, tanto coraje contra el gobierno que represento y no solo contra el gobierno que represento, se meten hasta con mi familia y en eso quiero aprovechar para decirles que es conmigo no con ellos mi esposa no va a ser candidata a nada ella no es primera dama es una mujer independiente con criterio lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro no limito su libertad porque pues la han emprendido contra ella desde luego contra mi hijo entonces es conmigo yo soy el que le estoy conduciendo el proceso de transformación yo soy el que doy a la cabeza de este proceso para erraditar la corrupción y me siento orgulloso además no estoy solo somos millones de mujeres, de hombres que estaban que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país de que México fuese el país de unos cuantos y que no contara el pueblo que se humillara al pueblo que se ofendiera al pueblo que se robaran el dinero del pueblo entonces vamos a seguir adelante y ¡Gracias!